¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, viendo que ya termina la temporada, estamos en los últimos días de calorcito, de verano. Nosotros estamos largando una promoción ahora de todo lo que sea camping, lo que incluya mochilas, bolsos, carpas, en seis cuartos sin interés mencionando el programa. O sea, nosotros tenemos una lista en donde tenemos descuentos en efectivo y tres pagos con cualquier tarjeta de crédito sin interés. Entonces, este fin de semana y por toda la semana que viene, vamos a poner una oferta, que todo lo que mencionan en el programa van a tener seis cuartos sin interés en todos estos artículos que están en oferta y un descuento del 15% en pago contado. Todo lo que sea, gomones, todos los diseños, digamos, hay varios modelos, todos también en la misma liquidación entran en la promoción. Los espero a todos en Avenida Castelli 426 y como siempre con la mejor atención. ¡Suscríbete al canal!